Eres un ejército de un solo hombre. Nunca te ahogues en el mar de la oscuridad, la impotencia y la duda. Nadie puede derribar a una persona, pero sus propios pensamientos, sí. Eres más grande que tus inseguridades y las cosas que te ponen ansioso. Tienes el potencial de superar los peores contratiempos y brillar como una hermosa mañana de domingo. No dejes que el fracaso decida tu destino. El fracaso es parte de la vida y una persona que nunca falia no logra nada digno en la vida. Lo que te define es que también puedes retroceder para escapar de todo lo que intenta detenerte. No necesitas a nadie que te ayude en tu viaje. Eres un ejército de un solo hombre. Tienes todo lo que necesitas para hacerte ganar. Puedes hacerlo. He confiado en todos ustedes. Ve y vence todos los contratiempos y agita la bandera de la victoria. ¡Gracias!